Hola, hola, inicia nuestro día. Somos martes 16 de primavera del tercer año. ¿Dónde está la Emily? ¿Dónde está la afuera? ¿A dónde se habrá ido? No estaba con nuestro hijo. Tampoco está aquí. Vuela. Vuela. Creo que se va a parecer llegar más antes. Vuela. Listo. ¿Dónde está la Emily? Demetrius me ha llegado a eso. Lo dejaré ahí. Tengo todas mis herramientas. Necesito mi batea más. Quizá vaya al este. A la isla de jengibre. Quizá necesite esto también. Vamos a revisar todo. Tengo un rato. Tengo que sacar todo. Tengo una de las fronteras. Tengo una de las fronteras. Vamos a revisar todo. Tengo un rato. creo que no me he sobrado espacios, supongo que de eso no lo van a sacar, pero de ahí es probable que lo saquen los junimos necesito acá necesitan esos huerquitos, ya están todos grandes, creo que van a sacar más estufas necesito ahora me voy qué están haciendo, voy a coger lo que pueda vamos al siguiente ya ver si me han salido las huevas, todavía, ahora guardaré todas estas cosas eso, qué más, aquí entran los demás, qué más, aquí tengo estas frutas por ahora porque esto creo que hoy entonces estaría yendo a ver las nueces, a recolectar todo lo que pueda, a ver los lugares qué más tengo que hacer no hay nada más que hacer ya está todo recogí qué tengo que hacer, qué más tengo que hacer, para no olvidarme nada a ver mis babas, un rupto, de esas cosas, me está faltando revisar ya están poniendo más, van poniendo más y más, aquí hay un macho, otro macho son tres, no son tres machos y tres hembras creo, o no verdecito ya está bien todo lo demás así que me voy a la isla dejaré las frambuesas ya no me sirve mucho misión que emisión esto ingredientes insulares raíz de taro no tengo tantas semillas eso voy a hacer esta vez lo voy a completar pero hoy iré primero a la isla 2 eso estamos haciendo casi 12 pero hoy estaríamos ay mi mi comida de la torta de cangrejo le deja bueno vamos a ver aquí está nos da esto no agua marina según lo que dice tenemos que ir seguimos y entramos ahí y ahí ponemos esto que nos ha dado y aquí ponemos aquí creo que me ha salido uno verde el esmeralda creo aquí todavía no ha sacado nada si te van dejando y vas completando eso y te va dando cosas y los perros o sea según tu personaje te va dando lo que y y de forma aleatoria no algunos es tocar esto acá nos toca es la crema no y aquí está una de las estés de las noches acá tenemos que poner un plátano para recolectar tres noches a un gorila que parece que no es todo el principio ya estamos teniendo esto luego de completar esto y ahora vamos a ir por esta parte a esta parte a acabar ahora vamos por la granja primero a recolectar todo lo que podemos tenemos que venir aquí 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 además lo que voy a sacar aquí también por aquí tranquila está acá abajo así que vamos a ver vamos a ver ahí está vamos al siguiente que es al lado de la granja vamos al lado de la granja de la que traigan comida están creciendo las que se llaman las calambulas hay aquí se ha ido a caído ah no esto es lo que van a plantar se supone que es acá donde sale vamos a indicar acabar con la asada de la nota secreta aquí también hay otro luego vamos a subir y sacar estos y estos que están un poco ocultos acá también vamos a ir acá y sacamos una perla más me acomodaré bien lo que más necesito listo ahora nos muestra aquí al medio acá acá de la monta sala ahí sacamos y ahí nos muestra esta parte ahora vamos a algo del barco aquí hay una pequeña entrada vamos a ver aquí donde está marcado como caminito y luego vamos hasta el fondo aquí hay otro luego vamos luego vamos en esta parte los corales me sirven acá en la equis aquí hay dos creo acá en la equis esto de la piedra ya lo he sacado esto igual ya le he dado hagas la regadera y llegas a mojarle al topo y bien ahí sale aquí hay otro estos dos son los que voy a sacar ahora con la asada ahí está otro ahí está otro aquí aparece una una ancianita no me acuerdo que se llama pero ya nos da una misión con esa misión vamos a completar el pueblo luego vamos por este primero vamos a hablar al Ken luego el Gus luego la Sandy luego el abuelo luego el mago al final al a Willy según esto al principio nos dan esto la foto la abuelita luego el Willy nos dice nos habla de esto luego de esto estos los hay que conseguir de cada uno de los personajes ya se nos habilita claro cuando nos da esto ya se nos habilita a ver con el Ken luego así sucesivamente hasta conseguir este collar que le damos luego a la abuelita que nos da 5 luego esto creo que ya he sacado pero vamos a ir a ver ya que igual ya he sacado ya que me falta pasamos por acá esto todavía no vamos a hacer lo vamos a hacer después vamos a ir a estos esto vamos a pasar vamos a ir hasta acá creo que ya he sacado también estos esto igual creo que ya he sacado por si acaso ya lo he sacado ya lo he sacado ya lo vamos a asociar y ya lo he sacado por aquí no vamos a lo que es que voy a sacar ah no aquí está es lo que nos muestra aquí al fondo este igual ya lo he sacado ya que igual ya he sacado este me falta ya que me vamos a pasar este lado a sacar este vamos a eso ya que traiga mi comida de cangrejo no no pasé que acá aquí está esa no es ya llegó acá que no se puede subir acá creo que no ha acabado ahí está que nos muestra acá para acabar aquí he sacado aquí las babitas nos daban para llegar a la montada la mayoría ya me han dado así que vamos al siguiente vamos a leer esto mesa de forjado topacio defensa aquí nos dice un poco de información de la forja es mira velocidad ja de daño crítico probabilidad de crítico adinamatista empuje ruidaño fragmento prismático encantamiento nota las armas pueden ser forjadas hasta tres veces con gemas pueden ser encantados también con fragmentos prismáticos una vez las herramientas solo pueden ser encantadas no forjadas ahí ya nos habla de la forja aquí es donde está el este el juego iniciamos digamos tocamos acá creo que lo tocamos ya nos indica ya ahora vamos a ya así es un poco para tiempo eso así que lo voy a dejar después y luego lo vamos a hacer es más o menos así cada vez va más rápido aquí nos pide que acabemos aquí está esto ahí aquí igual me ha faltado hacer esto venir hasta acá voy a seguir viniendo voy a volver ahora luego tenemos que ir hasta acá vamos por aquí caminamos hasta el fondo vamos así va a la derecha así va y ahí estamos con la asada ahí nos sale la nuez y salimos ahí nos muestra también aquí un caminito de hierbas ahí está para no perderse no hay que ir bueno acá el caminito lo bajamos y sacamos esta otra nuez a esto tengo que ir ahora es un camino por el rincón también vamos por acá rompemos la piel dos hierbajos rompemos la piel y vamos hasta la nuez listo ahora vamos al siguiente creo que son los únicos que hay acá no estoy olvidando alguno creo que no de acá ya hemos sacado ya hemos sacado creo que sí es esto se derrumbó luego de habilitar la la cabaña si no me equivoco creo que es luego de eso entonces iremos por esta parte entonces van a venir a esta parte a ver yo creo que estaríamos terminando de sacar todas las nueces que podemos hasta ahora luego estaríamos completando con calma de esto con calma de esto y con calma de esto y al igual que esto al igual que de los pájaros ya van a ser las ocho pero todavía no pueden entrar de este lugar hasta separar de este lugar así que vamos a los que podemos ¿cuánto nos vive? nos falta tres esto ya conseguimos ahora ya podríamos estar habilitando la cabaña para que se nos habilite la nave de acá donde nos muestra esta parte esto creo que ya he sacado esto ya he sacado pero esto no me acuerdo a ver vamos a ver voy a acabar otra vez si ya lo he sacado aquí ahí está acá acá iba creo que es ahí está esos dos uno o dos acá también nos dice así que vamos a ese vamos a ir por último al de la mina aquí justo hace un pequeño parche ahí ahora vamos a hacerle las flores que nos indica que son ah tengo un sapito el sapito acá lo vemos y luego tengo que conseguir y las partes de la serpiente de acá me faltan sus costillas y su cabeza un pequeño parche con el otro si me muestra cuando te ves ¿cuál que no está? ah sí no no es por darle la ranita a ver ¿qué nos dice ahora? las flores nos dice y acá nos avisa que son 22 las flores y vamos a poner eso 22 y nos regala uno número de estrellas de las estrellas nos dice que son 18 ponemos 18 y nos da también ya no hay más ahí lo único que tenemos que conseguir los huesos y ahora vamos por acá donde más nos muestra acá paso el puentecito semilla a esto vamos a llegar ahora sacamos eso que nos muestra acá pasamos el puentecito y acá nos muestra esto ya nos sacaba ahora vamos a venir acá aunque transmitir la chinas me he olvidado acá vamos a sacar ya vamos de aquí pasamos hay una entrada sacamos estos dos listo tal como nos indica y ahora vamos a la de la mina y bueno los que nos indican para desenterrar aunque no tenemos las notas ya se pueden sacar acá nos pide cavar acá también acá también y aquí entramos para sacar este y esto también aquí en la forja nos muestra algo un poco que necesitamos para forjar nuestras armas esto no voy a poder estos pero sí aquí también nos muestra creo que he sacado este pero vamos a romper esto aquí está todavía no lo había sacado ahora acabamos acá para este es el que necesitamos una la tira china aquí está mi coco dorado esto se puede abrir y te da semillas o también nueces me llevaré estos eso igual eso también eso también eso que están cubriendo espacio esto también me llevaré no había sacado esmeralda no sé dónde me han dado pero el agua marina y la esmeralda esto ya lo he puesto esto creo que me han dado en donde está su cabaña del leo si no me equivoco ahora acá usamos la sala también y sacamos y desde acá creo que es no donde nos indica desde aquí tenemos que ir recto y doblar desde aquí desde aquí justamente vamos recto doblamos vamos a la izquierda vamos por ahí vamos por ahí vamos recto llegamos ahora ya es tarde necesito apresurarme para sacar de la mina y voy a tardar un poco en el de la mina pero me estaría yendo de ahí directo a vamos ¿dónde está? ya marcamos aquí nos apresuramos aunque si no nos vamos vamos a dormir acá ahora está acá y vamos y entramos eso como nos indica y que eso y vamos a poder ser acá vamos a sacar estos dos de aquí no se ha sacado tampoco esto no me va a dar el tiempo o si ya que tengo que sacar cavando ahí voy a sacar eso ahora iré a hacer eso a ver si me da el tiempo necesito mi asada y necesito poner esto acá y esto para irme creo que si puedo son más acá con la asada no creo que no creo que he sacado no sé no tenemos tiempo hay 40 50 todo esto y todo esto acá decidiríamos sacar la mayoría y ni siquiera voy a llegar a mi cama ahora ayayay ay la bruja agua de hecho a mis huevitas gracias por ver el vídeo no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el vídeo y conmigo será hasta el siguiente vídeo no olvides suscribirte a mi canal Gracias por ver el video.